¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todas fenomenal. Muy bienvenidas un día más a mi canal, a vuestro canal y también muy bienvenidas a las que estáis aquí por primera vez. Soy Alina y hoy os traigo un vídeo lleno de ideas de looks para este otoño. Otoño es una época del año que a mí me encanta y me imagino que a muchas de vosotras también nos gusta esta época del año. Yo la veo como muy romántica. Me encanta porque hace ya un tiempo mucho más suave, no hace tanto calor, de hecho las mañanas son como más fresquitas, pero de día podemos disfrutar de un tiempo impresionante, súper agradable. Volvemos del verano con las pilas cargadas, con más entusiasmo y más energía para la vuelta al coli y la vuelta al trabajo, los reencuentros con los compañeros y con muchos proyectos por delante. Y aparte de esto, es una época del año que me encanta, por supuesto, disfrutar muchísimo de la moda. Los looks son mucho más creativos, ya puedes vestir con capas. Si todavía no has hecho el cambio del armario del verano al otoño, pues puedes seguir aprovechando estas prendas del verano simplemente añadiendo, por ejemplo, una segunda capa como un blazer, un cardigan o una chaquetita. Cambias las sandalias por los zapatos, también hacer estas combinaciones de colores para esta temporada que son los colores neutros y también, por supuesto, añadiendo algún color en tendencia. Me encanta porque te permite vestirte por capas y como que te permite disfrutar muchísimo de tu creatividad. Pero claro, en esta época del año, con la vuelta a la rutina, con la vuelta al trabajo, también nos da algunos quebradizos de cabeza pensando qué con qué combinamos para vernos elegantes, femeninas, pero también no pasar mucho frío por la mañana. Porque ya sabemos que en esta época del año el tiempo es así, es así de juguetón como digo yo. Por la mañana hace mucho frío y luego de día hace un tiempo estupendo que hasta te permite ir en manga corta o inclusive en tirantes. Pues yo hoy os he preparado 20 ideas deluxe para vernos elegantes, femeninas y muy arregladas. Yo estas ideas deluxe las he preparado por supuesto con prendas que ya tengo en el armario, pero también tengo algunas nuevas incorporaciones como de las rebajas de este verano, por supuesto, y algunas novedades de este otoño. Así que todas las prendas que voy a tener, links, os voy a dejar por supuesto abajo en la cajita de descripción. Algunos looks son más relajados, casuales y naturales y algunos son más elegantes para acudir al trabajo, a la oficina, comidas y reuniones. Algunos looks también son ideales como invitada a una cena más especial. Así que para estructurar un poco el vídeo he decidido crear looks con pantalones, también algunos monos que son ideales para esta época del año, looks con vestidos y por supuesto looks con faldas porque también es una prenda básica de fondo de armario para esta época del año. Ya veréis que son prendas básicas que forman parte de un armario cápsula para esta época del año y también algunas prendas más especiales. Ahora me encantaría comenzar el vídeo con estas ideas de looks con vestidos. Me encantan los vestidos para cualquier época del año. Soy una fan número uno de los vestidos. El vestido es una prenda básica de fondo de armario. Es una prenda que te hace ver elegante, femenina, con mucha clase. Voy a hablar solamente de un vestido básico que es el vestido negro que todas debemos tener en el armario, sino que he preparado ideas de looks con vestidos para más ocasiones, para el día a día, para una comida, también para acudir al trabajo, a la oficina, también ideas de looks por supuesto para una cena, para verte más elegante y sofisticada. Así que ahora vamos a descubrir cuáles son estas ideas de looks con vestidos. ¡Gracias! 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 Es una sola pieza que te vistes y simplemente tienes que pensar en estos días fresquitos de otoño para añadir una segunda capa para que te aporte este calorcito extra por la mañana. Y por supuesto, dependiendo de la ocasión, tienes que pensar simplemente en los complementos y los accesorios para que te veas bella en cualquier ocasión, sea de día o de noche o para alguna ocasión más especial. Otra prenda básica de fondo de armario, por supuesto, da igual si tu estilo es un estilo más elegante y clásico o romántico o por lo contrario, es un estilo más casual y natural. Por supuesto que los pantalones en esta época del año como que son más estructurados, pantalones de pinza para acudir al trabajo, por supuesto, a la oficina o un pantalón de traje, un pantalón sastre como le llamamos. También están presentes en esta época del año los jeans, por ejemplo, el jeans azul índigo esta temporada. Ya sabéis que el denim es pura tendencia. También a muchas de nosotras todavía nos encanta usar los jeans blancos, jeans blanco roto, un crema también que se va a ver como un color más otoñal, por ejemplo. Y ahora vamos a ver todas estas propuestas que he preparado para poder daros ideas para crear estos looks de otoño. También aquí he introducido algunas ideas de looks con monos porque también es una sola pieza, es una pieza fácil de llevar y si te encantan los monos lo tienes muy muy fácil porque simplemente tienes que pensar en una segunda capa. Así que espero que os encante estas propuestas de looks con pantalones. Gracias. 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 Así que ahora vamos a ver todas estas ideas de looks con faldas que he preparado para compartir con vosotras. Gracias. 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 ¿Qué os han parecido todas estas ideas de looks? Yo he intentado crear todas estas propuestas para que haya ideas para todas las mujeres de aquí del canal que sean looks perfectos para usarlos para cualquier situación del día o para situaciones más especiales. Looks de otoño pero también sirven por supuesto para looks de primavera. Así que he intentado crear todos estos looks muy muy variados y espero que os ha encantado. Gracias. Me encantaría por supuesto saber cuáles de estas prendas que he mencionado como prendas principales aquí en este vídeo. Si los vestidos, las faldas o los pantalones son vuestras prendas favoritas y me encantaría saber si vais a poner en práctica algunas de estas propuestas que he preparado para compartir con vosotras. Si te ha gustado el vídeo por supuesto te invito a dar este gran like. Manita arriba. Suscribiros al canal para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Comentar vuestra prenda o vuestro look favorito. Y si te ha resultado interesante y útil este vídeo me encantaría que lo compartas en tus redes sociales o con tus amigas fashionistas. A mí la verdad que me ayudaría mucho mucho a poder llegar a más mujeres de todo el mundo para que así podamos crecer y ayudarnos entre todas. Yo como siempre os doy las gracias por estar aquí conmigo un día más para acompañarme en este vídeo, en este camino. Os mando mil besitos. Que os llegue todo mi cariño hasta ahí donde estáis vosotras. En cualquier rinconcito del mundo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Bye.